Andarte con rodeos no es lo tuyo No sé, tal vez me puede equivocar Tus ojos dan mil vueltas Y no me dices nada al hablar La distancia nunca fue un problema Y ahora estás aquí pero no estás Tus manos tan vacías Tan frías no me quieren tocar Te ruego que me digas Si ya encontraron otro lugar Dime si hay alguien más ¿Qué te va, qué te vas? ¿Qué te vas? Si te he dado mi vida Te he amado y me dejas atrás No me quiero rendir Es absurdo seguir Y aunque suene tonto Yo lo sé en el fondo Te pedí Sabes que los celos no es lo mío Pero me vuelvo loco solo de pensar Que tal vez te he compartido Y otros brazos se volvieron tu hogar Si tu corazón se ha ido Entonces ¿Qué te va, qué te va, qué te va, qué te vas? Si te he dado mi vida Si te he dado mi vida Te he amado y me dejas atrás No me quiero rendir No me quiero rendir Pero es absurdo seguir Y aunque suene tonto Yo lo sé en el fondo Yo lo sé en el fondo Yo lo sé en el fondo Te perdí Dime si hay alguien más ¿Y qué te da, qué te vas? ¿Qué te vas? Si te he dado mi vida Si te he dado mi vida No me quiero rendir Esa es tuve no seguir Esa es tuve no seguir Y aunque suene tonto Yo lo sé en el fondo Te perdí Oh 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 Oh